Muy buenas gente, bienvenidos a otro video de YouTube Vlog Que estas aqui, viéndome en persona Bueno, no en persona, me estas viendo en video Pero, pues estoy aqui, osea Tu entiendes, no? Y bueno, vamos a hablar del Halloween Si, al Halloween Ayer el Halloween estuvo muy padre Digo, antier el Halloween estuvo muy padre Antier, antier, porque hoy es 2 Hoy es domingo Domingo 2 Domingo 2, y vamos a hablar de De Halloween Pinche Halloween Pinche Halloween, hijo de la Chingada No mames, osea Ayer Me lanzaron pinches huevos en mi casa Porque no les di dulce Tu has pensado darles pizza Tu has pensado darles pizza Los curiosos no quisieron No quisieron pizza Querían pinches dulces Me pedo Los culeros querían dulces Y no querían pizzas No mames Pero en fin Da que los culeros no querían pizza Me pedo No iba a salir a la pinche tienda A comprarles dulces A los culeros Osea Osea No mames Hijo de la chingada Pero bueno Gracias por ese tema Los temas son de 5 cosas sobre mi Si 5 No voy a poner 50 Ni voy a poner 10 Ni 20 Ni 30 5 Porque no soy tan importante Solamente van a ser 5 Como pueden notar Estoy solo en mi casa Y lo que hago Cuando estoy solo en mi casa Pues es esto Mamá Se me queman las tortillas No seas pendejo Chamaco Bájale a la lumbre Ay bruto De veras Siempre se me queman las tortillas Siempre 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 Eso es de siempre Y bueno Este Otra cosa Ah si Odio a los niños Si los odio Son muy latosos Los odio Menos a mis hermanos Pero los odio Otra cosa Otra cosa Piensa Piensa Otra cosa sobre mi Piensa 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 Estoy pensando 5 minutos de haber pensado Oh si Odio la escuela La odio con todo Mi corazoncito hermoso Precioso Lo odio Uff La escuela Es como No se No se Si soy el unico Que odio la escuela Pero maldigo Que invento la escuela Si lo maldigo Con todo mi corazon Me encantan las gorras Orgasmeo con las gorras Me encantan Oh si Me fascinan Las pinches gorras Me encantan Mientras sean gorras No hay pedo Me encantan las gorras Me fascinan Me fascinan las gorras Osea las gorras Es mi mas Que pedo Mis gorras Es mi mayor pasion Si Me fascinan En total Tengo Eh 43 gorras Si tengo 43 gorras Y a todas Con todo mi corazon Pero estas son Estas son las que mas Utilizo Estas son Porque Porque son Me encantan Las pinches gorras Me fascinan Las pinches gorras Me fascinan Me encantan Es mi cumpleaños Por favor Por favor Regálenme Una gorra Y no un par De calcetas Aquí el video de la semana Espero que te haya gustado Si te gusto Por favor De like Comenta Suscríbete Comparte el video Si te encanto Para el like Y no un par